Y hoy vamos a profundizar Un poquito acerca de lo que es el Pentecostés ¿Cuántos quieren saber Más acerca de esto? ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Creo que se coló Algún bautista por aquí, pero ¿Cuántos pentecostales Hay aquí? Iglesia evangélica Rey de Reyes de la Asamblea de Dios Pentecostal En nuestra identidad, ahí venimos, venimos de Pentecostés, amamos Y queremos y anhelamos la visitación Del Espíritu Santo cada día en nuestra vida El pastor ha leído antes Hechos 2, 1, 4, me robó el versículo Así que yo lo voy a volver a leer Abre tu Biblia ahí en Hechos Capítulo 2, versículo 1 Al 4 Dice así la palabra del Señor Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos y de repente De pronto Sorprendentemente nadie esperaba Vino del cielo Vino del cielo un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados No era el aire acondicionado No había en ese tiempo Y se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y que dice Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo Todos Todos fueron llenos del Espíritu Santo No se quedaron algunos ahí mirando Oh que bonito Que bonito el Espíritu Santo Visitando a mi hermano Le hacía falta Mira que estaba oprimido mi hermano Pero le hacía un montón de falta El Espíritu Santo sigue tocándolo Sigue tocándolo Y uno estaba ahí Alejado de todo Sigue tocando a este Sigue tocando al otro No, no, no Fueron todos llenos del Espíritu Santo Todos llenos El Espíritu Santo empezó una obra Completa en todos Y dice Y comenzaron a hablar en otras lenguas Evidencia inicial del bautismo Del Espíritu Santo Las lenguas Nosotros así lo creemos El cual Ah, me he ido a otro lado Me he ido a otro sitio Ah La vista Soy como el apóstol Pablo Necesito las letras más grandes Dice Según Hablaron en otras lenguas Según el Espíritu Les daban Que Hablasen Amén Y Amén En mi etapa de adolescente O pre-adolescencia Y pasada la adolescencia Y juventud Sigo siendo joven Pero un poquito anterior a esto Me encantaba ir a los campamentos de jóvenes Me encantaba ir a los retiros que teníamos de iglesia Por ahí perdidos en medio de la montaña ¿Cuántos se acuerdan de estos retiros de iglesia de Semana Santa? Nos gustaría tener alguno de estos otra vez prontito ¿Verdad que sí? No sé cómo lo haríamos Pero yo creo que lo podemos hacer Creo que Algo podremos hacer Y ahí me encantaba mucho Me gustaba mucho Poder ir a uno de estos retiros Donde oraban por nosotros Donde se hablaba acerca del Espíritu Santo Retiros nacionales de jóvenes Donde íbamos Donde nos juntábamos Seiscientos, setecientos, ochocientos jóvenes De toda España Y venía un predicador Y oraba por nosotros Y era como una inyección Del Espíritu Santo Ahí uno venía Nuevamente aquí A Samboy Y cuando llegabas otra vez Aquí de nuevo Era como Una experiencia similar A lo que le pasó a Moisés En el monte Sinaí O sea Cuando tú venías desde ahí Bajar a Samboy Era como bajar del Sinaí De pronto Y te encontrabas con la realidad Te encontrabas con un pueblo Que estaba quejándose continuamente En ese sentido Para mí era muy difícil Otra vez conectar Otra vez Otra vez llegar al colegio Escuchar malas palabras De los compañeros A tener que rodearme Otra vez de la sociedad Era Para mí Yo me hubiera quedado Como una zeta Alejado de todo En la montaña Y alejado de la sociedad Y siendo lleno Del Espíritu Santo Siempre ¿Verdad que sí? Eso al menos era Lo que yo vivía Yo no quería bajar Recuerdo cuando llegaba Ese día domingo O lunes aproximadamente Cuando ya todo terminaba Cuando ya se cerraban Las luces Se apagaban Cuando yo veía Que recogían el escenario Cuando ya tocaba Regresar a casa Yo no quería Pero yo igualmente Venía enchufado Venía con ganas De querer más Del Espíritu Santo De pronto obedecía A mis padres No me quejaba De la comida No me quejaba De nada De pronto obedecía Al profesor Hacía todo lo que tenía que hacer Pero eso me duraba Como dos o tres O cuatro días máximo Al cuarto o quinto día Automáticamente Mi vida empezaba Otra vez En un declive espiritual Porque era una inyección Que te motivaba Y quería orar Quería orar por enfermos Quería hacer cosas Pero luego eso Se desvanecía Se iba Era todo pasajero Era algo que simplemente Una experiencia muy bonita En mi vida Pero que no me llevaba a nada Sin embargo Lo que Dios quiere En nuestra vida Es que esta experiencia Pentecostal Esta experiencia Del Espíritu Santo Sea algo diario En nuestra vida El Espíritu Santo Dios Jesús Jesús No nos dejó No nos dejó En este mundo Y nos dejó Huérfamonos Sin ningún tipo De ayuda Para poder Vivir El día a día Dios ya sabía Perfectamente Cuando creó Al mundo Se iba a crear Una sociedad Demasiado corrompida Pero para eso Escúchame Que me oyes En esta mañana Para eso Él dejó El Espíritu Santo La persona La tercera persona De la Trinidad Para ayudarte A ti Y a mí A poder llevar Una vida de santidad Y poder resistir Continuamente Esta sociedad Y todo lo que Vivimos alrededor La idea De Dios El diseño De Dios No es separarnos No es tener Una iglesia Que está Separada Que está aislada Que está alejada De la gente Sino que estemos Entre la gente Que seamos sal y luz ¿Qué hace la sal? La sal está para estar Fuera del salero Y impactar fuera Impactar fuera De la sociedad Y para eso Tú y yo Hemos sido llamados Para impactar fuera De estas cuatro paredes Y esa era la idea El Señor sabía Que iba a ser Una tarea Muy difícil Y tú dices Pero es que es tan difícil Es que salgo De este local Hoy el Espíritu Santo Me ha tocado He sentido algo Como un fuego Ahí en mi interior Que algo pasaba Y cuando sales Ahí fuera Te subes al bus Y ya escuchas Una palabrota Mañana en tus trabajos Y esto y lo otro Y dices ¿Pero qué? ¿Por qué Señor Me toca esto? El Espíritu Santo Para algo está Queridos Querida iglesia El Espíritu Santo Para eso está Para ayudarnos ¿Por qué es el Espíritu Santo? Porque su mayor labor La tarea principal Del Espíritu Santo Es precisamente Santificar Por eso es santo Porque santifica Diariamente al creyente Porque nos ayuda A ti Y a mí A vivir una vida De santidad Entonces ¿Para qué? ¿Para qué es Pentecostés? ¿Qué pasó en el evento De Pentecostés? Pentecostés sucedió Justamente 50 días Después de la resurrección De Jesús Pentecostés ¿Para qué servía? Pentecostés En la palabra Pentecostés Quiere decir Quincuagésimo Es 50 Eran 7 semanas Y se celebraba Para recordar El pacto de Dios Con su pueblo Y la entrega De la ley A Moisés Los judíos Tenían 3 Fiestas principales 3 fiestas En las que ellos Lo montaban Por todo lo alto Jerusalén Se ponía De fiesta Y celebraban Grandemente Eran 3 Era la Pascua Era la fiesta De los tabernáculos Y era Pentecostés Y entonces En Pentecostés Era el momento Iba a ser el momento Perfecto Ideal Para que viniera El Espíritu Santo Jerusalén Estaba llena De judíos Que venían De todos los lugares Y de seguidores No solamente De judíos Que estaban convertidos Al judaísmo Sino también Seguidores de Jesús Que querían Que igualmente Celebraban La fiesta De Pentecostés Y la Biblia Nos dice Que Jerusalén La ciudad de Jerusalén Se llenó De hombres y mujeres De todos los lugares Vinieron De todas las partes Del mundo Para celebrar Pentecostés En Jerusalén Y ese fue el momento Perfecto Porque de ahí En ese mismo instante El Espíritu Santo Iba a venir Iba a llenarlos Iba a empoderarlos De él Para que de ahí Salieran a sus lugares A sus respectivos países Y llevaran El Evangelio de Cristo Y eso es lo que Esa es la idea Que es lo que estamos Hablando hoy Por eso digo Que de alguna forma Necesitamos Esa visitación Del Espíritu Santo Para ir a nuestros lugares Y donde Dios Nos ha puesto Para llevar su palabra Y ser de bendición A esta sociedad ¿Cuántos dicen amén? Y Pentecostés Lo que iba a traer Era un rompimiento Pentecostés Trajo un rompimiento Un rompimiento Quiere decir un cambio Y esto es importante Que podamos entenderlo bien Un rompimiento Es un cambio Una etapa Un punto muerto En el que se termina Una etapa Para dar paso A una nueva etapa Los discípulos Habían experimentado Tener al mismo Jesús Con él Tener a Jesús Entre ellos Experimentar milagros Ver su gloria Una gran Debería ser algo increíble Tener al mismo maestro Viendo milagros Todos los días Y eso estaba bien Eso estaba buenísimo Estaba perfecto Genial Buenísimo Pero Jesús ya se marchaba La ascensión Él se marchó Él ya se fue Y ahora tenía que venir Un momento bueno Pero es que lo que pasó Fue muy bueno Está bien Lo que pasó fue bueno Pero lo que viene Va a ser aún mejor Y viene un cambio Era un momento Que ellos pudieran entender Que era necesario Cerrar una etapa Para dar paso a otra Lo que pasó Estuvo bien Fue bueno Pero no te ancles En el pasado No te ancles En aquella visitación Que tuviste en un pasado Con el Espíritu Santo de Dios Lo que viene es aún mejor Para ti Para tu vida Para tu ministerio Para tu casa Y para tu familia Es mucho mejor Este concepto De rompimiento Es importante Es algo que ellos Tuvieron que entender Es algo que ellos Tuvieron que abrazar Porque si no Se hubieran quedado Anclados en el pasado Anclados en la experiencia De Jesús Y era necesario Que el Espíritu Santo Viniera para impulsar La iglesia Y darles una nueva visión Lucas quiso enfatizar Hermanos La importancia Del poder del Espíritu Santo En la comunidad cristiana Hoy en día Y este poder Del Espíritu Santo Sigue vigente hoy Para ti Y para mí Para todos los que estamos En este lugar Y Pentecostés Es algo Pentecostés Son cinco cosas Cinco cosas Que la iglesia Experimentó antes Y después De Pentecostés Cinco cosas Que sucedieron Para poder vivir Ese Pentecostés Para que nosotros Como iglesia Podamos Recibir lo nuevo De Dios Es algo que tenemos Que de alguna forma Hoy Hoy en nuestra mente Entender Queremos ese Pentecostés Atendamos Estas cinco cositas El primero de todos Es obediencia Dice la palabra de Dios En el capítulo Uno Un poquito más adelante De lo que hemos leído Versículo cuatro Al cinco Búsquelo Dice así Y estando Juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén ¿Qué les mandó? Que no se fueran De Jerusalén Sino que Esperasen La promesa Del Padre Que no se fueran Y que esperasen La promesa Del Padre La cual les dijo Oísteis De mí Porque Juan Ciertamente Bautizó Con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro De no Muchos días Había Una Había un mandato De Jesús Que esperasen Que esperasen Porque Recibirían El Espíritu Santo ¿Dentro de qué? Dentro de muchos días Dentro de no Muchos días ¿Cómo estarían Los discípulos En ese momento? Quizás los discípulos Estaban Confusos Quizás Estaban Nerviosos Porque Jesús Cuando decía Las cosas A veces Habría que Interpretarlo Cuando decía Que el hijo del hombre Iba a morir Y todo esto Ellos tenían que agarrarlo Eso y ponerlo En revisión En remojo Y decir Bueno exactamente Y ese no muchos días Es peligroso ¿Verdad que sí? Eso es como Cuando te estás arreglando Para ir al culto Un domingo por la mañana Y tu mujer te dice Ya estoy amor Mi mujer Lo suena hacer Yo cuando mi mujer Me voy a la puerta Yo y Lucas Y mi esposa Y mi hija Ya están Supuestamente Entonces es hora de salir Cariño Sí ya estoy Y comienzo a hablar Con Lucas Tal y cual No sé qué Y me enseña cromos Y no sé qué Tal y cual Y cuando miro la hora Y veo que han pasado Como cuatro o cinco minutos Digo Cariño no estabas Sí ya estoy Y me lo dice De la otra punta Y sigue esperando Y es continuo Hasta que ya Llega un momento En que ya empieza El viejo hombre a salir Pero que Entonces ya viene Ay te pones nervioso Y viene ella Toda pintada Maquillada Las dos Ay Antes me tocaba aguantar una Me tocaba aguantar dos Menos mal que tengo a Lucas Dios me regaló Lucas Para ahí poder aguantar Un poquito eso Tú no te cuidas nada A ti Yo estoy pidiendo al señor Un piso que tenga dos baños Aunque sea Con dos es suficiente Porque con uno No damos abasto Entonces ellos estaban ahí En ese momento En un momento ahí De esperar De permanecer Permanecer en Jerusalén A nadie de nosotros Nos gusta esperar ¿A cuánto le gusta esperar? A nadie de nosotros Hoy la tecnología Avanza para qué Para que no tengamos Que esperar nada De hecho yo el otro día Estaba viendo las noticias Y veía que ha salido Una nueva ley Que se ve que no te pueden tener Al teléfono Más de dos minutos En espera algo así Una buena noticia Si no la sabías O cinco Algo así El servicio técnico Y todo este rollo Ya no te pueden tener Por tiempo interminable Que lo sepas Hoy te he dado una buena noticia No mejor que lo que te he predicado Pero una buena noticia Dentro de todo No permitía No permitía Menos mal ¿Por qué? Porque la tecnología Todo avanza Para que no tengamos Que esperarlo Queremos todo ya Sin embargo La obediencia Era un paso Que ellos tenían Que aprender Ellos debían Aprender A esperar De no muchos días Espérate en Jerusalén En el capítulo En el capítulo 2 En el versículo 16 Esa visitación Del Espíritu Santo Dice Que fue Más esto Es lo dicho Por el profeta Joel En el capítulo 2 28 Era una promesa Que ya había sido Profetizada anteriormente En el Antiguo Testamento Y en los postreros días Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Cuando nuestra vida Se expone A una total dependencia Y obediencia De Dios El Espíritu Santo Cumple su voluntad En nosotros Y nos hacemos Partícipe De la promesa Con él Esa promesa Sigue hoy Estando vigente Entre nosotros Iglesia Espera en Dios Espera en Él Es el primer Es el primer paso Para que el Espíritu Santo Pueda derramarse A una iglesia Una iglesia que sabe esperar Una iglesia obediente Una iglesia que espera El tiempo de Dios El tiempo perfecto De Dios Y no te estoy hablando Del tiempo del derramamiento Bueno voy a Señor Esperar a que tú Vengas a visitar No, no, no El Espíritu Santo ya vino Ojo No te confundas Distingue bien Lo que yo estoy diciendo La espera Te estoy hablando De una actitud De obediencia En tu vida En tu diario Caminar La visitación Del Espíritu Santo No la tienes por qué esperar Está ya a tu disposición La llenura Del Espíritu Santo Está ya Para que en esta misma mañana Si tú quieres Puedas salir de este lugar Lleno del Espíritu Santo No dependemos de una canción No dependemos de una música No dependemos absolutamente De nada Depende de ti La llenura del Espíritu Santo Otra cosa es el bautismo Ahí el bautismo Sí que ya depende Del Espíritu Santo Cuando Él lo quiera Derramar sobre ti Pero la llenura La llenura no tiene nada que ver Tú puedes ser lleno Del Espíritu Santo Hoy En esta mañana Y en este mismo instante Si tú lo deseas Y lo quieres ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén Lo siguiente que vemos En el versículo 14 Del capítulo 1 Dice así Todos Todos estos perseveraban Unánimes En oración y ruego Segundo punto Oración El primer punto era Obediencia Segundo punto es Oración Y todos Perseveraban Unánimes Juntos En oración y ruego Con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Es ese lugar El aposento alto Un lugar de oración ¿Sabes cuál es uno De los problemas del creyente? Que muchos de nosotros No sabemos bien Qué es la oración Y aparte que no sabemos Lo que es la oración No le damos la importancia Que es necesaria Escucha La oración es tu primer ministerio Es tu primera responsabilidad Cuando tú te conviertes A Cristo Para tú poder Perseverar en Él Y para que tu vida Se alimentes A través de la oración No vas a poder crecer No vas a poder Es la forma En la que Dios En su soberanía Ha escogido Para que tú puedas Crecer en tu vida personal Es imposible Que puedas permanecer En la senda De Jesús Que puedas permanecer En sus caminos Sin oración Tarde o temprano Llegará un punto En el que te secarás Trata de coger una planta En este tiempo ¿Ves al Leroy Merlin? A la zona de plantas O vete al Jardilana Yagaba Un sitio muy bonito Pero caro Cómprate una plantita De estas de un euro O vete al chino Si no Cómprate una plantita De estas de un euro Uno euro y medio O dos euros Y póngalo En el balcón De tu casa Y no la riegues A ver qué pasa Pasada una semana ¿Qué pasará? Estará seca Y llegará un momento En el que le pasará Se va a morir Y más en este tiempo Se va a morir Así en nuestra vida La oración es una forma De regar nuestra vida espiritual Si tú no oras Tú te vas a secar Telo por seguro O sea Ya te lo profetizo Desde ya Si no oras Te vas a morir espiritualmente Físicamente también Pero espiritualmente antes Porque es la forma En la que nuestra fe Se fortalece Es la manera En la que tú hablas con Dios Tú haces crecer Esa relación con Él A través de la oración Deja a tu esposa O a tu novio Durante mucho tiempo Sin hablarle Imagínate que tú Te levantas por la mañana Y tienes a tu mujer Al lado O tu esposa al lado Y le dejas de hablar De pronto no le dicen nada Tu pareja dirá Este tío está pirado ¿Se le ha dado la chapeta o qué? Si tú no mantienes Esa relación Lo ignoras O no tratas De poner esos pasitos De vez en cuando Regalarle una rosita Una plantita ¿Verdad que sí? ¿Varones? Uy, uy Hay que ministrar algo En el retiro este de hombres ¿Eh? O llevarle a cenar Si quieres Tienes que hacer algo Porque si no ¿Qué pasa? La relación Tarde o temprano La están mirando El enemigo se va a meter Y se va a destrozar Esto es lo mismo Con Dios Es exactamente lo mismo La oración personal Es importante que cuides Tu vida espiritual Pero ahora hay algo más En esta mañana Que yo te quiero decir No solamente es una cuestión De oración personal Que tú tienes que cuidar Y tú tienes que intentar Hacer el esfuerzo De orar Si para ti es una pesadilla Y es molesto orar Tienes un problema Tienes que ponerlo Delante del Señor Pero nos habla Lo que me gusta De este punto Es que nos habla Acerca de la oración Comunitaria Y esto es diferente No solamente En el ámbito personal Sino también la oración En comunidad Estaban todos unánimes En oración Y ruego Qué importante Es que como comunidad Que como iglesia Que como congregación Podamos orar juntos Y para eso Hay un día Seleccionado como iglesia Desde muchos años Antes de la fundación Del mundo Que son los martes A las 7 de la tarde Mira han cambiado Un montón de cosas En esta iglesia Yo nací aquí En esta iglesia No nací en la iglesia Nací en el hospital Nací en el mismo hospital De Samboy En la comarcal Como le llamaban antes Que estaba abandonada Eso ya Ahí nací yo Se han cambiado Un montón de cosas Un montón de cultos Pero el martes de oración Yo creo que nunca se ha cambiado Y creo que sigue siendo La misma hora 7 de la tarde Ni la hora se cambió ¿Para qué? Para que no se mueva Y tú puedas estar siempre Para que no diga Ahí los martes de oración Siempre los cambian Pues algo que te diga Ahora me enfado Y ya no voy al martes de oración Pues no Se ha quedado inamovible ¿Para qué? Para que nadie se queje Y todos vengan Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo no puedo Los martes, pastor Yo no puedo venir los martes Me pilla la hora de trabajar Bueno, no te preocupes En septiembre Hay un mes de oración Y hay uno Que tienes el templo abierto En un montón de horarios Para venir y orar en comunidad Fíjate La oración comunitaria Es necesaria Y con esto no trato De alguna forma De decirte No, no, no Hermanos Pero iglesia Si tú puedes Dedicar cinco minutos Y venir aquí Con nosotros Y orar en comunidad ¡Hazlo! Es bendición para ti Es bendición para mí Es bendición para toda la comunidad Que como iglesia Podamos estar alimentando La oración Todos juntos Orar en comunidad En la espera Ellos estaban orando Mientras estaban esperando Esa promesa del Padre Mientras no sabían Qué tenían que hacer Jesús nos dijo solamente Que no nos moviéramos De Jerusalén Pero en esa espera Mientras esperamos No estábamos mirándonos las caras O criticando Hablando de uno y de otro No, no Nos ponemos a orar Y buscamos a Dios Y eso es la tarea Que cada uno de nosotros Tenemos por delante Orar, orar y orar Y aunque no pasa nada Seguir orando Porque aunque no pasa nada No quiere decir Que tengamos que dejar de orarlo Uno tiene que seguir orando Porque es un deber Del creyente orar Es una responsabilidad Para ti y para mí Es una bendición Poder orar Poder levantar Tener esa apertura Dice el libro de Hebreos Que podemos entrar confiadamente Para acercarnos al Padre Y poder orar El sacrificio de Jesús Abrió una brecha Abrió un camino Para que tú y yo Pudiéramos acercarnos al Padre Y orar confiadamente Y esto es algo hermoso Algo tremendo ¿Por qué desvalorizamos Tanto la oración? ¿Por qué le quitamos Tanto valor a la oración? ¿Por qué damos Tanto peso A otras actividades Y otras cosas Y a la oración La tenemos abandonada No solamente a nivel comunitario Sino también a nivel individual? No va a pasar nada En tu vida Si no oras hermano No va a pasar Absolutamente nada Te lo digo yo Y muchos de los que estamos En este lugar Hemos experimentado Esa vida de sequía Adoración Y he estado dirigiendo La alabanza Durante muchísimos años Sin orar Y he estado ministrando Jóvenes Sin orar Sin acercarme A la presencia De Jesús Sin tener ninguna comunión Con el Espíritu Santo Porque mi vida Ha entrado En ocasiones En ese ritmo De Esa vida De rutina En la iglesia Del Señor De servir De hacer cosas Simplemente por hacerlas Pero descuidar Mi vida personal Descuidar mi jardín Descuidar mi comunión Con el Espíritu Santo Y cuando tú Descuidas eso Ja Ojo Porque entonces Te pones en la diana Y eres un blanco Perfecto para el enemigo Perfecto Perfecto Para él Que él te agarre Y te destruya Empieza a hacer contigo Lo que quiera Cuando tú Desvías la oración Automáticamente Te desconectas Del propósito de Dios Para tu vida Empiezan entonces A tus sueños A prevalecer Sobre los sueños de Dios Tus planes Empiezan a prevalecer Y a ponerse por encima De lo que Dios Tenía diseñado para ti Y lo que Dios Quería para ti A través de la oración Es donde vas a encontrar El propósito de Dios En tu vida A través de la oración A través de la relación Personal e íntima Con el Espíritu Santo Es donde Dios Va a poder hablarte No es una cuestión De sentimientos Que yo siento esto ¿Y cómo puedes sentir Si no oras? En la oración Te vas a fortalecer En la oración Podrán venir Vientos Mareas Podrán venir Muchísimos problemas Muchísimas cosas Pero tu fe Permanecerá anclada A través de la oración No a través De la mente No a través De lo que tú recibes Aquí cada domingo No a través De lo que tú recibes Las predicaciones No a través De las actividades Que tú vienes De lo que sirves De lo que ayudas No, no, no Tú ahí No empieza la cosa Por ahí Empieza por tu edificación Personal En tu intimidad Con el Espíritu Santo Y lo otro Es fruto de esa comunión Con el Espíritu Santo No es una cuestión De salvación Por obras Las obras Tienen que ver Y son el fruto De esa relación Con el Espíritu Santo Fruto de esa fe En Él ¿Lo recibe? Punto número 3 Nos habla de la unidad Lo hemos leído antes Capítulo 2 Versículo 1 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban como Todos unánimes Juntos Que tremenda cosa Tiene El cristianismo Que es capaz De reunir Tantas Tantas Y tantos Países diferentes Y que nos une La bandera de Jesús Que bonito es Ver un culto Como Misiones Que estamos De diferentes países Y hacen bailes De diferentes lugares Y podemos estar Entre nosotros Trabajando Entre diferentes culturas Y hacer cosas Y a lo mejor Uno habla de una manera Otro habla de otra manera Pero al final Todos El Espíritu Santo Consigue a todos Conectarnos Y vivir En esa unidad Quizá no estamos Quizá no estamos De acuerdo En todas las cosas No todos son del Madrid No todos Son del Barça Los que están del Madrid Están ahí Medio oprimidos Y necesitan Ser Ya saltaba este Nos faltaba él Diferentes lugares Pero qué bonito Es esto Te voy a Te cuento Te voy a contar Un testimonio Cuando yo llego Al seminario A la Carlota Al pueblo Digo decir La ciudad Carlota City No El pueblo Yo llego Y yo llego Justamente En un momento En el que aquí Se estaba cociendo Todo el tema Del independentismo Catalán ¿Vale? No me voy a meter En política Porque no venimos Aquí a hablar de política Eso es como Pagombral Cuando dijo Yo no vivía aquí A hablar de mi libro Yo venía aquí A hablar De la palabra de Dios Pero es importante Que esto Haga matizaciones Pero fue cuando Precisamente Los Jordis Se subieron En el coche Este de Guardia Civil Y todo esto Y la liaron Súper parda ¿Os acordáis o no? Vale Me siento hablando Y digo A lo mejor No ven las noticias O algo Vivimos como a Z Si no vemos las noticias Se lió Súper parda aquí Al menos Usted lo vivió aquí Pero al menos Yo estaba viviendo En la Carlota Y tú enciendías El telediario Y todo ahí Entonces claro Todos en mi comunidad Todos en la zona Donde yo vivía Sabían que yo era el catalán ¿Sos catalán? Hola ¿Y qué pasó? Llega el día De la hispanidad Y todo esto fue Precisamente en septiembre Donde se empezaron A calentar Todo el tema Se empezó a poner La cosa muy fea Y demás Y yo el catalán Del pueblo Hola ¿Qué tal? Vengo del seminario Este Así que yo el día 12 Yo no quería tener Problemas con nadie ¿Se entiende? ¿Verdad? Estás como un extranjero Lo malo que tiene Todo esto Es que al final Tú sales de Cataluña Y te sientes Como un extranjero Y esto no nos beneficia mucho Porque luego Muchos nos miran mal A mí Algunos me miraban mal Yo iba a la piscina Con mi nido Y tal y cual Y muchos me miraban Como diciendo Catalán Te voy a ahogar en el agua Cuando estés ahí Nadando Así que yo agarré Y el día 12 de octubre Yo voy al chino Y me compro una bandera De España Y la cuelgo en mí Cosa que aquí No puedo hacer La colgué En mi balcón Y entonces En ese momento Justamente pasaba Un vecino Un coche Que precisamente Su mujer Era guardia civil O casi policía Y entonces Empezó a pitar Pi, pi, pi Y yo Visca España Visca la guardia civil Se puede Esto lo digo En modo De anécdota No, gracioso Pero realmente Las cosas bonitas Que consigue El cristianismo Es precisamente Unirnos a todos A pesar de nuestras diferencias Las guerras Y divisiones Entre nosotros Iglesia Ralentizan Nuestro trabajo Es muy importante Que empezamos A entender esto Y a abrazar Como iglesia La unidad No estaremos De acuerdo En todo Quizá no te gusten Los zapatos Que llevo hoy Yo No me gusta a mí Tu camisa Claro Pero eso No tiene nada Que ver Con que podamos Estar unánimes Con que podamos Estar juntos En un mismo espíritu No critiques No entres En estos rollos A través de las redes sociales Muchos cristianos Piensan Que tienen La ¿Cómo se llama? La La medicina Perfecta Para solucionar Los problemas De la iglesia No solamente A nivel local Sino a nivel universal Y hacen una parrafada Y escriben El problema de la iglesia En este tiempo Es esto 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 Y la iglesia Tiene que hacer esto Y hay cristianos Que hacen esto Y sabes una cosa Cuando tú comienzas A hablar mal De otro hermano Tú lo estás maldiciendo Estás hablando mal de él Comienza a estrechar Lazos de unión Comienza a dejar De buscar Los errores Entre unos y otros Porque esto Nos debilita Y empieza a sacar Las virtudes De unos y otros Todos sabemos Que tenemos cosas Que tenemos que mejorar Las sé Sé perfectamente Las cosas Que yo personalmente Tengo que mejorar Para eso tengo una mujer Que se acuesta conmigo Todos los días Y me dice Y no me tiene Me tiene negro Y me lo dice Y para eso también Tengo un pastor Y para eso tenemos Personas que Dios Pone a nuestro lado Para que nos vayan Corrigiendo Pero no No consigues nada Criticando Diciendo Mira este No sé qué Ven y dímelo Hay algún problema Ven y dímelo No pasa nada Y juntos Crezcamos Hablemos las cosas Bien Unánimes Juntos Y cerremos brechas Al enemigo Cerremos fisuras A él Para que él se meta Y nos haga daño La iglesia Primitiva Esta iglesia Del libro de los hechos Donde el Espíritu Santo Se manifestó Estaba unida Estaban juntos Pasaban un montón De tiempo juntos Dice la palabra Del Señor Más adelante Que dicen Que todo lo que tenían Venían Y lo ponían A los pies De los apóstoles Vendían sus casas Todas sus posesiones Para que todo eso Lo cogieran Y lo vendieran Perdón Lo vendieran Sí Y ese dinero Fuera repartido A quien tuvieran A quien tuvieran Que dárselos A los apóstoles Para que ellos Distribuyeran Como quisieran Imagínate Cuánta unidad Tan tremenda Cuánta unidad Tan fuerte El Espíritu Santo Iglesia Escucha Nunca Dí conmigo Nunca Nunca Se va a derramar Sobre corazones Que albergan Crítica Y murmuración Y que restan Y que miran El corazón De la iglesia No lo va a hacer Por eso es importante Que está muy bien Que digamos Ven Señor Pero como puede ser Que tú digas Ven Señor Y que hables Y que adores Y luego sales Por esa puerta Y criticas A todo lo que se mueve Como es posible El Espíritu Santo No habita en un corazón Así Perdona Si tú pensabas Que estaba ahí Hace tiempo Ya se fue Lo entristeces Cada vez que tú Hablas mal De un hermano Que pensará La sociedad De nosotros Que pensará La gente De nosotros Cuando nosotros Hablamos mal En nuestras redes sociales Nuestros lugares públicos De entre nosotros ¿Qué pensarán? Esa gente está zumbada Esa gente está loca Se critican unos a ellos Entre ellos un montón Por favor Es tiempo de la unidad Iglesia Es tiempo que abracemos Esa unidad entre nosotros Y que perseveremos unidos Una congregación Que está unida Una congregación Que abraza la unidad Escucha Experimenta Crecimiento integral Es decir Hay progreso Hay un avance Tiene visión Está enfocada Constantemente Sabe una meta Sabe dónde tiene que llegar Porque todos Trabajamos juntos Es imposible trabajar En un departamento Donde constantemente Tiene Es que este hizo esto Es que esto El otro hizo lo otro Es imposible trabajar así Es imposible trabajar En un lugar Donde constantemente Están criticándose unos a otros ¿Lo has experimentado En tu trabajo secular? No Mi esposa Antes de irnos Al seminario Trabajaba En una escuela infantil Y tú sabes La jefa Ella me contaba Y me decía Parece cristiana Me decía Porque tiene unos valores O sea Ella escuchaba Una palabra De crítica O algo O que una compañera A otra compañera Se hablara mal De una y otra Dice Es que saltaba Y decía Esto aquí No lo quiero Inconversa Inconversa ¿Por qué? Porque sabía muy bien A dónde tenía que llevar el equipo Y sabía que mientras ellas Estuvieran peleadas entre sí O se discutieran Es que mi clase es mejor No, la mía es mejor Porque yo pongo animalitos Por todos lados No, pues la mía es mejor Porque yo no pongo animalitos Están pasados de mola Los animalitos Y pongo ahora De Yo qué sé De cuadritos de Gaudi Yo qué sé Lo que tú quieras Si también estaban metidos Con todo el tema del arte Y todo esto No No se liaban con eso Sabían dónde Ella decía Si queremos ir adelante Si queremos tener unidad En este lugar Si tenemos las cosas claras Necesitamos dejar Nuestras diferencias de lado Y comenzar a caminar juntos Y esto es así Y no veas Lo que fue esa escuela Y la llevó súper bien Gloria a Dios Si esto lo pueden hacer La gente de fuera Jolín Y nosotros Y nosotros Iglesia Hay una vida de santidad Cuando estamos unidos El punto número cuatro Nos habla de Avivamiento ¿Cuántos quieren avivamiento? En el capítulo dos Versículo cuatro Dice Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Cómo vivo en ese Pentecostés Cuando dejo que el Espíritu Santo Tome control de mi vida? En Efesios capítulo cinco Versículo dieciocho Dice la palabra del Señor No Os embriagueis Con Vino En lo cual hay Disolución O sea, te agarras un peo Que flipas Antes bien Sed llenos ¿De qué? Del Espíritu Santo La embriaguez Está Relacionada Con la pérdida del control Y en la antigüedad En el mundo antiguo Dionisio era Conocido como El dios Del vino Y en ese tiempo Muchos Agarraban Y empezaban a A trincar vino En descontrol No un poquito comiendo No, no, no Todo el abuso Al final Todo el exceso Al final Todo el exceso Al final termina en abuso Y al final No termina pecando Y esto no Aquí no se nos está hablando De disolución De embriaguez De perder el control Y esta gente Lo que hacía Pablo era muy Intencional con esto Porque decía El vino Hace perder el control A todos aquellos que Beben en exceso Y esta gente Que bebía En honor Al dios Griego Dionisio Perdían el control Y comenzaban a hacer Orgías sexuales Entre muchos Se liaban ahí Y hacían cualquier barbaridad En honor De Dionisio Perdían el control Era que ellos sentían Como que de alguna forma Eran poseídos Por este Dios Era como Era una especie De inspiración Y producía Una pérdida Del control Total Entonces Pablo Pablo lo que hace Es hacer esta comparativa Y decir En lugar La iglesia de Corintio Entendía perfectamente Lo que estaba Hablando Pablo En lugar de perder Ese control Con el vino Con el exceso de vino Perder el control Con el Espíritu de Dios Y permitirle Que Él Influencie Vuestra vida Y permitirle Que Él Tome el control De todo vuestro ser Y eso es lo que a ti A mí hoy nos dice Esta palabra Que permitamos Al Espíritu Santo Que Él tome el control Su influencia Sobre nuestra vida Y Él dijo Esto es importante Porque habla acerca De un presente Continuo Es decir Es lleno Constantemente 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 Es perseverar En esa llenura Del Espíritu Santo Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Es un mandato Un presente Continuo Que implica Que no Puede convertirse En una acción Puntual Aquí el Espíritu Santo Me hablaba Y me ponía Igual del mismo modo Que tú En tu momento Eras lleno Del Espíritu Santo En esos congresos En esos retiros Que muchos de nosotros Vivimos Tiempos espectaculares En la presencia De Dios Y vivimos Tiempos Sobrenaturales En los que Podimos sentir Su presencia Yo sentí Como un fuego Y a lo mejor Muchos de nosotros Profetizamos En ese momento Tuvimos visiones Pero ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado Que ahora ya no está eso? ¿Qué ha pasado En tu interior Que ya no hay Ese deseo Ese anhelo De recibir más Del Espíritu Santo Y de que Él toma el control De tu vida En nuestras redes Esta semana Se ponía Más de ti Menos de mí Pablo A los tesalonicenses Le decían No apaguéis El Espíritu No permitáis Que las cosas Que os rodean Todos los días Apaguen El Espíritu De Dios En vosotros No permitas Que lo que sucede A tu alrededor Todos los días Apague la influencia Del Espíritu Santo En tu vida No permitas Que el temor Apague El Espíritu De Dios En ti No permitas Que tu situación Con tu matrimonio Apague El Espíritu De Dios En ti No permitas Que tu situación Laboral Apague El Espíritu De Dios En ti No permitas Que un amigo Apague La relación Del Espíritu De Dios En ti No te dejes Influenciar Por este mundo No te dejes Influenciar Por la corriente De este mundo No te embriagues Con lo que te da La sociedad No te embriagues Con Facebook No te embriagues Con Instagram Deja de embriagarte En el ordenador De tu casa Y con tu móvil Deja ese bicho Deja ese trasto Que ocupa tiempo En tu vida Y te está robando El tiempo Y te está robando Tu juventud Deja de embriagarte De esas cosas Que no te llevan A ningún sitio Y que Relentizan La obra Del Espíritu De Dios En ti Iglesia Despertemos A lo que Dios Nos está Llamando La cosa Es seria El mundo Lo está Pasando mal La gente Lo está Pasando mal Y solamente Una vida Llena del poder Del Espíritu Santo Va a poder Impactar Esta sociedad Nada más Solamente Una iglesia Llena del poder Del Espíritu Santo Va a poder Hacer algo Por esta gente Tus palabras No van a hacer Nada Tu esfuerzo No va a hacer Nada Tu activismo No va a conseguir Nada No puedes Estar viviendo Sin el Espíritu Santo Lo entiendes Es imposible Iglesia No podemos No vamos A ningún sitio Y esto es una Exhortación Para ti Y para mí En esta mañana Iglesia Necesitamos Despertar Necesitamos Darnos cuenta De la sociedad Del momento En el que Estamos atravesando Que la gente Oye La gente Lo está pasando Mal Hay mucha Necesidad Hay mucha Gente enferma Hay muchos Problemas Y si el Espíritu Santo no viene Iglesia Mal encaminados Vamos ¿Por qué? Leía un libro De Craig Kenner Un tremendo Pastor Teólogo Pentecostal Y él Hablaba Cerca De en Occidente En Europa Que muchos Se hacen llamar Pentecostales Pero que en realidad En la práctica No lo son Que muchos Visitan iglesias Pentecostales Pero que después No hablan No han sido Bautizados Con el Espíritu Santo Y tampoco es porque Lo piden Yo no puedo Entender Cómo una persona Puede estar En una iglesia Pentecostal Y ni siquiera Haberle pedido Al Espíritu Santo Espíritu Santo Bautízame No puedo No me entra En mi cabeza Necesitamos Volver Al Espíritu De Pentecostés Necesitamos Rebobinar Al Espíritu De Pentecostés En el siglo XIX Cuando la iglesia En Azusa En la calle Azusa Ahí se derramó El Espíritu Santo De una forma Sobrenatural Y ahí comenzó El movimiento Pentecostal Pero su mirada Estuvo puesta En Pentecostés Volver otra vez A Pentecostés A otra vez A vivir una vida En el mover Del Espíritu Santo Si esto No lo buscamos Iglesia Vamos muy mal Encaminados Vamos torcidos Quizás Está muy bien Las luces Quizás está muy bien Las redes sociales Y todo lo que ponemos Quizás está muy bien La música Y cada día Invertimos Y los muchachos De la alabanza Hacen un trabajo Increíble Cómo se esfuerzan Preparándose Para poder tocar Para el Señor Nos podemos esforzar Podemos hacer Todo lo que tú quieras Pero iglesia Si el Espíritu Santo No está aquí Mejor bajemos Las luces Y démosle Las llaves De este lugar Al dueño Le digamos Por favor Tome esto Y búscate Otro sitio Yo me resigno Me niego A vivir ya Una vida Sin el Espíritu Santo Yo me niego Ya Y digo ya Porque antes Sí que la viví Y mi vida Estuvo a punto De irse a la deriva Por abandonar La persona Del Espíritu Santo En mi vida Y yo dije Nunca más Nunca más Que Espíritu Santo Tú vas a ser El que controle Mi casa Mi vida Y mi ministerio Y yo no te voy a servir Si tú no estás conmigo Yo no te voy a servir Si tú no estás conmigo Y ese tiene que ser El deseo De cada uno De los que estamos Hoy en este lugar Señor No te sirvo Si tú no estás conmigo Y finalizo En el último punto Pentecostés Evangelismo Evangelización El capítulo 2 Versículo 1 41 Dice Así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como 3.000 Personas Fíjate Una sola predicación Viene el Espíritu Santo Bautizados Comienza a hablar Pedro Se bautizan 3.000 personas No hizo falta Welcome No hizo falta Red de vida No hizo falta Nada Simplemente Pedro Lleno del Espíritu Santo Un hombre que Anteriormente Se había achicado Es interesante Ver esto en Pedro Porque anteriormente Versículos más atrás Tú te das cuenta Que Pedro Se achicó Cuando 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 Niega A Jesús ¿Os acordáis Aquella historia? Cuando él niega a Jesús Ahí cuando una mujer Dice Ey Este estaba Con Jesús Y él dice No, no, no Entra en temor Tiene miedo Fíjate Y ese Pedro Luego es capaz O el Pedro Que luego en la barca Se hunde No es capaz De aguantar ¿Verdad? Perro Ladrador Poco Así era Pedro Y fíjate que después El tipo agarra Se sube ahí Y empieza a predicar Y tres mil personas Se convierten De nada sirve El Espíritu Santo aquí Si después no lo llevamos Ahí fuera Tenemos una misión La misión era Era un llamado A salir De Jerusalén Por eso Yo decía al principio Muy intencionalmente Decía El Espíritu Santo Se derramó En Pentecostés ¿Por qué? Porque la ciudad Estaba llena de gente Porque Jerusalén Había gente De muchos De muchos De muchos Lugares Que vinieron A celebrar Esa fiesta Y tras Pentecostés Cuando el Espíritu Santo Vino Ellos volvieron Otra vez a su casa Y así Fue la forma En que la palabra Del Señor Fue llevada A cada lugar Y a partir de ahí Comenzó la historia De la iglesia Tan increíble Tan increíble Iglesia Necesitamos caminar En el Espíritu De Pentecostés Esta predicación Tiene por título El Espíritu De Pentecostés Necesitamos Que los dones Nuevamente Sean repartidos Sobre la iglesia Como pentecostales Creemos En la vigencia De los dones Y en el poder Del Espíritu Santo Vigente En la vida De la iglesia Nosotros Y lo hemos dicho En muchas ocasiones No somos Cesacionistas No creemos No pensamos Que eso fue derramado Para un momento puntual Para que la iglesia Se extendiera No Es incongruente Pensar eso Es incongruente Pensar De que el poder Del Espíritu Santo Solamente fue Derramado Para ese momento puntual Porque entonces ahora Que estamos viviendo Yo te estoy diciendo Entonces ahora Como vivimos Sin el poder Del Espíritu Santo Como hacemos Es imposible Es imposible aguantar Es imposible Permanecer en pie En esta sociedad Lo necesitamos Anhelamos Ese Pentecostés Anhelamos Ese Pentecostés En esta mañana Y en esta mañana En esta mañana Vamos a aclamar Al Espíritu Santo De Dios Para que el Descienda Y nos visite No como algo Puntual Voy a pedir Al grupo Que pueda subir No como algo Puntual Escucha No como algo Puntual No queremos En esta mañana Que el Espíritu Santo Venga a este lugar Que visite nuestra vida Como algo No, 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 no Busca esta experiencia Pentecostal Todos los días En tu vida Comienza a buscar Esta experiencia Pentecostal En tu cuarto En tu habitación En el lugar Donde oras Comienza a pedirle Al Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname de ti Cada día Lo necesito Y vas a ver Te vas a dar cuenta Te vas Vas a poder Ver Como tu vida Empieza a cobrar Empiezas a ver las cosas De otra manera Como empiezas a vivir Una vida de victoria No te estoy hablando De una vida De sin problemas No te estoy diciendo Escucha No te estoy vendiendo No te estoy vendiendo nada Ni diciéndote No, vas a ver Es como si tuvieras Una gafa de pronto De Matrix Y ves el mundo espiritual De pronto Y dices Wow, increíble No tiene nada Que ver con esto Es una experiencia Del Espíritu Santo En tu vida Es un fuego Y vivir sus propósitos Aquí en la tierra Para eso Iglesia Hemos sido llamados ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren esta mañana? Ese derramamiento Del Espíritu Santo Ponte en pie ¿Cuántos dicen amén?